Música Agradezco la oportunidad que me brinda la Universidad Técnica de Machala para invitar a las Jornadas de Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras a realizarse el próximo viernes 7 de septiembre del 2018 en su campus principal. Esta es la ocasión para que todas las instituciones educativas de Machala envíen sus delegados a tan importante evento académico. Esta capacitación es totalmente gratuita y cuenta con el apoyo de la Dirección Distrital 07 de 02 Machala Educación porque va en beneficio de nuestros maestros y maestras de nuestra ciudad y por ende iría también en beneficio de nuestros estudiantes. Música Música